Buenas cuerdas, buenas cuerdas, ¿cómo andan? Acá vamos con una noticia de San Lorenzo. Al final, Agustín Martegani tendrá su futuro en Europa. Se irá a préstamo por 400.000 euros de cargo al Salernitana de la Serie A, donde tiene una opción de compra el equipo italiano por 4.400.000 dólares, con una plusvalía del 20%. Esta plusvalía se cumpliría si Salernitana en un futuro vende a Agustín Martegani por un precio mayor al que ellos nos lo compraron a nosotros. O sea, tendría que venderlo por más de, no sé, por ejemplo, 5 millones y ahí San Lorenzo obtendría un 20% de lo que sería una futura venta del Salernitana, solamente se cumpliría, bueno, si Salernitana lo vende más caro que se lo vendimos nosotros.